es que si te quiero decir uno pero alguien que yo diga yo fui una vez yo no grabaría con Grupo Intocable por ejemplo porque yo les abrí un show una vez y me trataron super mal como abridor así como me pelucearon le batallamos un montón para poder abrir y cuando dan el sí te hacen la vida imposible como que casi mejor no quieren abridor a ver vamos a cuéntanos esa anécdota, como estuvo esa anécdota y esto va para para el anecdotario de Luis Alfredo Jiménez a ver, como fue esa anécdota fíjate yo fui a abrirles un show a Huichapan Hidalgo para empezar iba a ir con mariachi y un día antes del show me hablan y me dicen no, Intocable no autoriza que le abran con músicos en vivo ahora búscate unas pistas bueno pues ya llegamos y al evento y este bueno aquí ya traigo mis pistas y traes tu laptop y traes tus no, a mi me dijeron traete tus pistas no pues necesitas una laptop y cables ahí tienes a un amigo que estaba ahí consiguiendo una laptop para poder este reproducir y luego bueno este hay un ingeniero que nos puede ayudar y no no puedes poner intro de presentación o sea nada así es como que sales a cantar y tus tres canciones y te metes y ese día pues iba con mi esposa y mi mamá en los controles que mi mamá no sabía manejar una laptop y ni eso y ella poniéndole y luego le pusieron la computadora bien arriba donde ni veía la pantalla y ella nada más le picaba como dijiste y luego intocable salió casi dos horas y media tarde porque no quiso el escenario que estaba necesitaba uno más grande imagínate la presión para mi decir no me van a bajar a jitomatazos estos wey no salen y pues gracias a Dios no fíjate cuando iba como en la octava canción llegó uno y me dice ya ya córtale ya métete y le dije ¿sabes qué? no le voy a cortar me faltan tres canciones por lo menos y me las echo y me las eché y mi mamá tuvo la suerte de que picó unas buenas canciones y casi armado me despedí con el rey y me fui entonces este y luego me bajo y me dicen oye no te quieres tomar la foto con Grupo Intocable y dije no ya no me voy a tomar la foto con ellos quizá ellos no sean los payasos pero su equipo de trabajo te hace tú que los tenías en un pedestal yo tenía todos los discos de CDs para los que no conocen que antes en mi época eran CDs comprabas tu disquito en las tiendas en Zambos te vendían el CD y yo tenía todos los discos de ellos y yo soy super fan Intocable yo los fui a ver a la plaza de toros México pero después de ese día me quedó un sabor que dije estos son mis ídolos y cómo te tratan a ti que eres un principiante que vas empezando y no eso eso no me gustó y quizá como te digo ellos no ni sepan la verdad pero su equipo de trabajo son bien especiales bien este pues y yo ahí me quedó un mal sabor de boca ya ni me tomé la foto me quedé a ver el show pero ya ni siquiera abajo del escenario que yo podía estar en primera fila viéndolos así yo me metí a una carpa desde ahí estaba y yo estaba enojado me acuerdo que mi esposa y mamá mi mamá en primera fila estaba en el show pero yo estaba enojado y ya no ya ni siquiera le dije un rato y ya nos vamos y así le hicimos y fue la experiencia que me quedó mala del grupo intocable cuando pues son un grupazo la verdad yo sigo cantando sus canciones y todo pero fue un mal sabor de boca que después a lo mejor comprendí y dije pues no son ellos ni saben pero su gente la verdad si son bien especiales te tratan mal su staff te tratan muy mal y pues por esa razón pues digo bueno que la verdad que si me hablan pues claro que voy no con intocable pero es un mal sabor de boca que a mí me quedó de unos ídolos que eran mis ídolos otros ídolos que tengo como ellos que si grabaría con ellos son los jefes de jefes en los tigres del norte ellos siempre fueron mis super ídolos mi mamá me regalaba de comprar ellos los CDs de los tigres del norte son cosas que que uno dice ay a poco si los CDs y mi mamá tuvo el gusto de estar con ellos en el camerino mi mamá es compositora y de darle canciones y tomarse la foto y ese día yo no quise ir con ella y entró hasta el camerino no ya estaba yo bien enojado dije por burro por no haber ido con ellos y ahora su nueva canción me gusta mucho la de la nueva la que acaban de sacar donde le tiran a otros grupos oye pero fíjate que yo de grupo intocable he sabido de muy buena fuente y digo no es un secreto el vocalista este es es sangrón la verdad o sea no yo no dudo que el equipo lo proteja porque la chamba del equipo es cuidar a la estrella pero o sea si pones si pones en una balanza a intocable y a un julio en álvarez intocable es un grupo consagrado pero está consagrado con canciones que fueron éxito hace 20 años no han sacado nada nuevo no la gente los va y los ve por las canciones que tienen de antaño entonces yo vi como trató este señor a Karim León como le echó burla y la verdad te digo algo es una persona que no se me hace profesional para nada probablemente el señor si ve este video va a decir bueno pues tú quien eres pues soy público pero conozco y sé perfectamente lo que pesa en un artista como un José Alfredo Jiménez como un Pedro Infante y no se portaría como ese señor entonces exacto te lo dejo a costo no sé tú te fijas como son los artistas desde la prueba de audio él nunca nunca se bajó Ricky nunca se bajó a hacer la prueba de audio toda la prueba de audio lo hizo su baterista que es un musicazo o sea tocaba unos solos impresionantes pero él es el que probó todos los micrófonos y él era el mero bueno porque me parece que él estudió en Berkeley el baterista de Grupo Intocable y es un crack para la batería la verdad que mis respetos para el baterista pero Ricky nunca se bajó a hacer la prueba de audio o sea él nomás estaba en su camión y ya y por ejemplo yo tengo la experiencia ahora que fui a Laredo fíjate con él me gustaría grabar con el penco Leandro Ríos no ahí te das leandro Ríos no 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 no